La empresa americana La empresa americana La empresa americana Ya tenemos plazadoros, ya tenemos subvención En Javi no existe el paro, porque trabajamos todos Porque sobran las viviendas, los pisos regalarán No habrá que pagarle a Hacienda, ni al seguro enfermear Los mendigos no piden ni goda, por la calle se fue pasear No hay cacas de perro pegada en la boda Mi parienta me dice, mano, lo que te contenía Dice, con tres copas, en Cain, en Cain, en Cain, no pasa nada Lo que pasa es lo que pasa, lo que pasa, no te lo puedo contar Lo que pasa es lo que pasa, lo que pasa ¡Un pronto te enterarás! ¡Hasta la hora! ¡Un pronto te enterarás! ¡Un pronto te enterarás!